Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver por ejemplo cómo ha ido el partido de hoy de Copa del Rey entre el Corneia y el Club Cule, y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dirección chicos! Analizar la primera noticia, una noticia realmente maravillosa de Serginho Dest, y es que pese a que la temporada no está siendo nada fácil para el Barcelona, Serginho Dest es una de las grandes ilusiones de un conjunto azulgrana que ve en el estadounidense a un lateral para los próximos 10 años. Su fichaje procedente del Ajax fue una de las grandes apuestas del último verano. El futbolista lo dio todo para poder cumplir su sueño de jugar en el Camp Nou, aunque ello le hizo rechazar una oferta del actual campeón de Europa. Y es que Dest confesó en una entrevista concedida a la Liga World que el Bayern de Múnich quiso hacerse con sus servicios durante el último mercado de traspasos estival, pero su primera opción siempre fue el Barcelona. Comentó en palabras textuales, El Barcelona era el club de mis sueños, siempre quise jugar aquí, tengo que decir que el Bayern también me quería, no fue una decisión fácil, pero al final hice caso a mi corazón. Hasta el momento Serginho Dest ha participado en un total de 21 encuentros con el Barcelona, 18 de ellos como titular y acumula 1515 minutos en su primera temporada, defendiendo la camiseta azulgrana, por tanto chicos, bonita noticia, hizo caso a su corazón y llegó al Camp Nou. Vamos a hablar ahora chicos de uno que posiblemente pueda aterrizar el próximo mes de junio de Wijnaldum y es que siga la espera holandés del club culé. Jorginho Wijnaldum es libre desde el pasado 1 de enero para comprometerse con el equipo que quiera de cara a la próxima temporada, pues su vínculo con el Liverpool finaliza la conclusión del presente curso. El cuadro de Anfield quiere retener al centrocampista neerlandés a toda costa, pero el internacional por la selección de Países Bajos ha hecho oídos sordos a las propuestas de renovación red. Por un motivo, el FC Barcelona, según señala Daily Mirror, Wijnaldum tiene como gran objetivo reunirse con Ronald Koeman en el conjunto de la ciudad condal el próximo verano y piensa que su etapa en el actual campeón de la Premier League habría terminado. De acuerdo a la información, Jorginho ha rechazado recientemente la última oferta que le presentó el Liverpool y habría indicado que vestir la camiseta del Barcelona es una gran ilusión y un gran reto que está al alcance de su mano. Solo el tiempo dirá donde termina el futbolista neerlandés, aunque si la economía azulgrana lo permite, parece que en estos momentos todos los caminos que tiene Wijnaldum frente a él conducen al Camp Nou. Por tanto, chicos, vamos a ver si Wijnaldum refuerza ese doble pivote de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, de Samuel Umtiti. Y es que el mercado invernal está siendo bastante decepcionante para un FC Barcelona que sigue tratando de mejorar su plantilla de la mejor manera posible y que, entre otras cosas, prepara cambios de altura en la misma. Así que, como explica en este caso el diario Sport, ahora tiene una prioridad. La escuadra culé ya ha visto que era complicado reforzar su plantilla e incorporar nuevos fichajes, pero como además indica este medio, tenemos que el conjunto azulgrana trata también de cerrar otros movimientos como una salida que preocupa bastante en el club. Concretamente, la baja de Samuel Umtiti, central de 27 años, que no cuenta ya para Ronald Koeman, quien ha preferido además dar a algunos canteranos la alternativa en esta complicada campaña, de forma que el combinado culé ya busca ahorrarse su alta ficha en este caso. Concretamente, y como indica citado medio, el jugador estaría por la labor de cambiar de aires, pero falta encontrar precisamente ese acuerdo que deje satisfechas a todas las partes en este caso. Y es que aquí lo más complicado de todos es encontrar un club que quiera pagarle a un titilo que está cobrando actualmente en el Barcelona. Vamos ahora chicos, muy rápidamente a ver cómo ha ido el partido de Copa del Rey en Cornellá. Finalmente el Barcelona ha ganado 0 goles a 2 en la prórroga, con goles de Usman de Embele en el minuto 92, y ya en el último minuto de la prórroga Martin Bradwhite hizo el 0 a 2 definitivo. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman hoy en Cornellá, con Neto en portería, con Óscar Mingueza como lateral derecho, Junior Firpo, lateral izquierdo centrales, Lenglet Araujo, medio del campo, Miralem Pjanic por la derecha, y Leix Moriba por la izquierda, Ricky Puig, y arriba Martin Bradwhite, Antoine Griezmann y Francisco Trincao. Salieron durante el transcurso del partido, Sergio Busquets, Usman de Embele, Pedri González y Conrad de la Fuente. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 12 para Cornellá, 23 Barcelona, tiros a puerta 4 Cornellá, 9 Barcelona, posesión 27% para los locales, 73 para los visitantes, faltas 20 para Cornellá, 17 Barcelona, amarillas 2 para cada equipo, tarjetas rojas 1 para Cornellá, afueras de juego, 1 para los locales, 3 para los visitantes, y saques de esquina 7 para Cornellá, y 13 para un fútbol club Barcelona, que por tanto ha pasado esta eliminatoria. Vamos ya para acabar chicos, del futuro de Leo Messi, y es que desde hace varias semanas, se viene rumoreando con el posible fichaje de Messi, por el Paris Saint Germain, a final de temporada, justo cuando termine su actual contrato con el Barcelona. Esta misma semana, hemos podido ver como Leonardo ha dejado entrever, están muy interesados en hacerse con su contratación, dado que sería de gran ayuda para lograr los objetivos que tiene el campeón parisino a corto plazo. Lo cierto es que el cuadro parisino tiene mucho con lo que convencer al astro argentino, ya que aparte de los motivos económicos, podrían asumir perfectamente su ficha, agregando nuevos patrocinadores, etc. También cuentan con la ayuda de varios jugadores que tienen una gran amistad con Leo, y que ya habrían comenzado a contactar con él, para hacerle ver que firmar por el cuadro parisino, sería una gran opción para su carrera deportiva. Hombres como Neymar o Pochettino, están siendo claves para convencer al argentino, pero precisamente también cuenta con la ayuda de Leandro Paredes, compañero y amigo de la selección argentina, y este estaría intercediendo por los franceses. El centrocampista argentino hoy en día es un futbolista muy importante en el PSG, sobre todo tras la llegada de Pochettino, y ha confirmado que su deseo es que Messi llegue al Parque de los Príncipes en el próximo mercado de verano, tal y como recoge el diario ASS. Todos queremos jugar al lado de Leo Messi, yo también, sería genial tenerlo aquí en el PSG. Leandro es consciente de que es complicado atraer a un hombre como Messi al PSG, dado que cuenta con una enorme carrera en el Barcelona, y su salario es de los más altos del planeta. El futbolista tiene que valorar todas las posibilidades que tiene sobre la mesa, y cabe la posibilidad de que siga en el Barça, dependiendo de cómo terminen las elecciones a la presidencia, que se han pospuesto para el próximo mes de marzo. Por tanto chicos, así está la situación. Leandro Paredes también pone su granito de arena para llevar a Messi a París. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!